Hola, bienvenidos hoy vamos a avanzar los puntos clave del capítulo 2175 de la serie Amar es para siempre que se emite mañana a las 16.30 en Antena 3. Se acerca el cumpleaños de Manolini Marisol y la situación por la que están pasando los Gómez se agrava en una fecha tan especial. Por si fuera poco, además, Quintero les confirma que dan por perdido el juicio de Annabelle, que será condenada por asesinato. Contra todo pronóstico, es Marcelino quien no está dispuesto a aceptar la derrota en el juicio. ¿Conseguirá pasar página? Entretanto, Estefanía admite que podría perdonar a Abel, pero el trabajo impide que den rienda suelta a sus sentimientos. A la par, cuando creía que lo tenía todo perdido con su hija, gracias a los consejos de Gorka, Socorro encuentra la manera de acercarse a Caridad. Por otro lado, Fabián sabe que Virginia oculta algo importante y hará todo lo posible para sonsacarla. El joven recurre a un viejo truco y Virginia cae en su engaño y le revela de qué se trata y Fabián se queda impresionado cuando descubre que el secreto de Virginia era nada más y nada menos que Maika está embarazada y, además, Cristina se muestra ilusionada tras concretar sus gustos con la agencia, sin embargo, sigue ocultándole sus planes a Guillermo. Y Benigna sospecha que quizá Lorenzo sea más tímido de lo que creía. Si llega el vídeo a las 100 visualizaciones en 24 horas tendréis el resumen de este capítulo automáticamente no olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribiros a los dos canales. En el comentario fijado están mis redes sociales, gracias.